Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué...? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Zuley. Zuley. ¿Eres soltera, casada? Soltera. Solterita. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes cantando? En realidad, yo estaba en una orquesta hace un tiempo atrás. Y bueno, tú tienes entonces ya una experiencia en canto. Este es un programa de imitación y canto. ¿Y a quién vas a imitar? Pamela Cortés. Pamela Cortés. Exactamente. Muy bien. Olvídate de ello. Solamente dirígete a mí. Te pediría, por favor, que tengan ustedes más acuciosidad en... ¿Más qué? Más acuciosidad en la observación. Bueno. Oído y... Y olfato. Olfato y ojos. Discúlpalo, Zuley. Así son. Son unos bromistas. Nunca lo toman en serio. No te preocupes. Muy bien, Zuley. Dinos quién eres y a cantar. Yo soy Pamela Cortés. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Desde la primera vez que te puse en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Ok, vamos a parar ahí. Qué lindo cantas, Zuley. Me parece que es una voz muy parecida a la de Pamela Cortés y me parece que está muy cerca. Sí, además que tienes tu club de fans y aquí, ¿no, chicos? ¡Bravo! ¡Gracias! Zuley. ¡Gracias, gracias! Zuley, solamente falta mi voto. Quiero escucharlo, por favor. Podemos, este... En el día de la madre la pasaste sola, ¿no estuvo ahí el esposo? No, no tengo esposo, soy madre soltera. Pero qué bueno que tú sí tengas esposa. Sí, tengo esposa. ¡Qué bueno! ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos, un aplauso para Zuley que nos va a acompañar. Gracias, gracias. Te invitamos a la siguiente ronda del casting. Muchas gracias, Zuley. A ustedes, muchas gracias. Les cuento...